Hola y muy buenas a todos amigos de Orquí Fanáticos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a enseñarles cómo ustedes pueden usar estas herramientas, o sea las tijeras, y podar correctamente a sus orquídeas. Así que, ¿qué les parece si vamos con el video? Antes que nada, creo que vamos a pasar un tiempito aquí. Muchos países de Latinoamérica y prácticamente del mundo estamos viviendo un aislamiento. Esto, recuerden, siempre es una responsabilidad propia, el no salir a la calle, el no hacer viajes y tratar de tener contacto lo menos posible para evitar la propagación de la epidemia que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Entonces, amigos míos, siempre hacer un llamado de lo que es atención a las autoridades sanitarias y sobre todo de tener esa responsabilidad para con los demás. Pues el día de hoy, para entretenerlos, y recuerden que tenemos varios videos en Orquí Planet que pueden gastarse full tiempo y aprovecharlos para ver toda la actualización de cómo realizar cuidados en nuestras orquídeas, pues quiero enseñarles a podar sus plantitas. Las orquídeas no son plantas que tengan que estar podándose constantemente, ¿sí? Cuando estás hablando de una poda, pues es algo como lo que son los arbustos, los árboles, los frutales, los bonsais. Eso sí se poda para que tenga rebrotación, tengan yemas y brotes. Las orquídeas son prácticamente hierbas y estas plantitas tienen un comportamiento muy diferente a otras. Entonces, cuando hablamos de podas, no es una poda para eliminar todo o para hacer que brote, sino para separar ciertas cosas que ya no están sirviéndole a la orquídea que pueden deteriorar a lo largo de su vida, de su desarrollo, ¿sí? Entonces, te voy a poner varios ejemplos y te invito a que los veas. Con nuestra tijera bien desinfectada, cuando la vara floral se marchite y recordemos que yo dejo esta vara cuando no le hemos colocado tutor y cuando la planta está súper, súper sana. Como ven, ya están marchitas todas las flores, ¿sí? Lo que vamos a hacer es dirigirnos a su parte más central y en esta sección, que es muy cercana a la base, vamos a realizar lo que es del corte. Un corte limpio. Como ustedes pueden ver, en esta zona, tenemos ya no existe conexión, ¿sí? Si tuviese conexión vascular los tejidos, lo que observaríamos es un tejido del estilo verdoso aproximadamente, ¿sí? Como ven, esto ya es una caña seca que ya no nos sirve para lo que es desarrollar, ni alimentación, nada, y está ahí deteriorando la planta. Ahora también que estaba cortando, me acabo de dar cuenta que esta hojita que está acá, junto con estas dos que ya estaban secas, ya las he podido retirar muy fácilmente. Como ustedes ven, son hojas amarillentas. Cualquiera podría pensar que están pudriéndose y tomar acciones incorrectas, ¿sí? Sin embargo, el hecho de que se hayan soltado tan fácil y que aquí veamos de igual forma cómo ya se ha podido ir sellando los conductos y lo único que está haciendo es secándose la hoja, es decir, la hoja hace rato que ya pereció, que ya se murió y simplemente está secándose, es decir, ya la planta no le está haciendo ningún daño. De igual forma, lo mismo verificamos aquí, ¿sí? Donde tenemos ya una plantita súper sana, sellada esta sección y que realmente ya está por continuar con el desarrollo, ¿sí? La parte incluso de abajo, es decir, nosotros podríamos cortar aquí y la planta seguiría brotando en la parte superior acá. ¿Por qué? Porque ya tiene lo que son las células y elementos necesarios para desarrollarse en esa sección. Lo único que está haciendo este tronco hacia adentro es sostenerla. Realmente yo no quiero retirarla, pero si nos fijamos bien, ya prácticamente no hay muchas estructuras vivas y funcionales y las que están llegando a desarrollarse bien son las que están acá en la parte superior, como son estas raíces. Como apreciamos aquí también, es el proceso que sigue una hoja para poder secarse una vez que se ha separado de lo que es la planta madre. Si ustedes ven primero el sellamiento aquí, que está realmente un poquito fresco, podemos observarlo, aún se puede ver un poco de líquido o de agua. Cuando ya la planta está más seca, la hoja, perdón, está más seca y la estructura ya está más deteriorada, observamos esta sección. Este estado, en cambio, es ya cuando prácticamente está seco, ¿sí? Todos vemos las estructuras ya secas, deterioradas y sin ninguna funcionalidad. Y de igual forma esta que tenemos aquí, pues ya está totalmente dañada. Este es el proceso natural que debe seguir una hoja para poder secarse desde que se desprende. Ojo, desde el momento en que se desprende ya es más susceptible a enfermedades como hongos, bacterias y virus, por lo que siempre es recomendable separarlo de la planta. Otro ejemplo podemos observarlo aquí con la drácula vampira. Algunas hojas se han quemado, ¿por qué? Porque ya están viejitas, previamente tuvieron algún corte. Entonces, como ustedes pueden ver, estas secciones ya realmente pueden seguir quemándose. Sin embargo, no le van a seguir afectando a la planta tanto, ¿por qué? Porque la planta también va secando sus hojas pablotinamente. Ojo, ahora, si ustedes no les gusta tener esta apreciación, ¿por qué? Porque veamos acá, tenemos una hoja súper sana, súper bonita. Justo hay una pequeña arañita por ahí. Tenemos una hoja súper sana, súper bonita aquí. Y acá tenemos, en cambio, una hoja fea que ya no está. Entonces, lo que vamos a hacer es que, desde la sección donde está siendo cortada, perdón, quemada o deteriorada, vamos a cortar un medio centímetro hacia abajo. Siempre con nuestras tijeras desinfectadas. Esta sección, como ustedes pueden observar, tenemos tanto tejido vivo como tejido muerto. Aquí tenemos en esta parte un tejido totalmente deteriorado y seco, como ya lo habíamos visto antes. Acá tenemos un tejido duro que ya está quebradizo y acá todavía tenemos un tejido blanco. De hecho, si pudiéramos tener un microscopio y verlo así en esta sección, encontraríamos que aquí ya está deteriorándose también. Entonces, por eso bajamos un poquito más. Cuando tengamos de igual forma hongos que están afectando a la parte interna y tópica y podamos ver esto, vamos a cortar medio centímetro más abajo, ¿para qué? Para poder eliminar y evitar también que vuelvan a entrar esos hongos a nuestras orquídeas. De igual forma, para la parte estética, yo voy a ir podando estas ramas florales que ya se secaron hace mucho. Ojo, una cosa que nunca deben podar son las raíces. Las raíces es algo que, inclusive si se han marchitado, no se deben podar. ¿De acuerdo? Eso es una regla y norma. En esta sección observamos otro caso y él es de un epidendrum muy, muy lindo. Como ustedes pueden observar, tiene también un tallo que ya no está desarrollando bien. Sin embargo, aquí abajo todavía está verde. Este tallo todavía tiene consistencia, pero en una sección del mismo, es decir, aquí en la parte superior, ya prácticamente se ha secado, por lo que es recomendable de igual forma hacer un corte. Como ustedes observan aquí, tenemos también una conexión, pero ya es muy vaga. Es así como las hojitas que teníamos antes, es decir, esta conexión ya está muriendo. Felizmente, nosotros tenemos aquí, en este caso las epidendrum, dividen su caña por secciones, al igual que las de endrovia. Entonces, cuando ocurra esto, esta sección, vamos a cortarla en una sección a la mitad de la parte más fresca que tenemos. Así evitamos, de igual forma, el ingreso de tejidos muertos. Así evitamos el ingreso a los tejidos de lo que son bacterias, hongos, entre otros, porque esta parte va a sellar a la misma planta. Como ya les había comentado, las raíces no se deben podar. Estas, por ejemplo, están súper bien, pero una persona inexperta por la coloración de marrón que tienen, las agarraría y las corta. Porque no sabemos si hay alguna raíz que se encuentre bien o mal. Ojo, cuando veamos que hay raíces y las sintamos y parezcan y tengan textura de papel, ahí sí la vamos a cortar para evitar que la planta vaya a podrirse o desarrollar lo que son cosas malas. Pero estas raíces que no sabemos si están bien o mal, no las tocamos, las dejamos ahí. Y como ven, incluso aquí ya están saliendo nuevas raicillas. Cuéntenme amigos, ¿conocían ustedes acerca del desarrollo de lo que son este tipo de podas? ¿Lo hacían con sus plantitas tal vez o cometían algún error podando exageradamente? Recordemos, siempre es recomendable eliminar las estructuras secas, dañadas o esperar que se separen y retirarlas antes que estar corta, 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 corta. Recuerda también siempre tener las precauciones de utilizar alcohol o cualquier otro tipo de desinfectante para evitar infecciones entre las orquídeas. Recuerda que la tijera puede llevar patógenos como bacterias o virus que pueden afectarle a tus plantitas si una de ellas está enfermando. Es importantísimo que tú les lleves. No es necesario sellar las heridas con canela, con nada, porque recuerden que estamos eliminando tejido muerto. El tejido vivo va a cicatrizar tranquilamente sin ningún problema si lo dejamos secar al aire. La canela no es necesaria para colocar en lo que son cortes de tejido vivo o tejido sano. Bueno amigos, si les ha gustado este video no olviden dejar su me gusta en caso de que haya sido así. Suscribirse aquí abajo si aún no están suscritos y compartir este video en todas sus redes sociales para llegar a más orquifanáticos. Recuerden que pueden encontrarnos también a través de Facebook, Twitter e Instagram como Orquiplanet. para más información acerca del cuidado de estas bellas plantas. Mi nombre es Adrián desde la ciudad de Ibarra, Ecuador y espero que sus orquídeas florezcan sanas y bonitas. Adiós amigos, que la pasen bien.